hola caliopeños qué tal estáis vamos a ver las ofertas de las tiendas pepco que va a haber hasta el 22 de febrero así que vamos a empezar por esta camiseta para mujer que es de tipo deportivo de manga corta la tenemos en dos colores tallas de la xs a la xl 7 euros luego más hacia abajo vemos esta camiseta para hombre también en dos colores que cuesta 6 euros tallas de la s a la doble xl a la izquierda vemos esta chaqueta con capucha para señora y caballero y que cuesta 15 euros esta la tenemos bueno pues como veis con cremallera tallas de la 36 a la 46 o tallas de la s a la doble xl para caballero debajo a la izquierda leggings para señora a 12 euros como veis son de color negro tallas de la xs a la xl justo a la derecha pantalones de chándal para caballero a 11 euros tallas de la s a la doble xl a la derecha zapatillas deportivas para mujer que cuestan 15 euros hay del 36 al 41 y bueno pues vemos que son en colores grises y negros también tenemos para caballero a la izquierda más hacia abajo estas zapatillas deportivas a 17 euros números del 40 al 45 tienen elementos reflectantes y son de color gris y negro también sudadera con capucha para hombre con cremallera con bolsillos elementos reflectantes tallas de la s a la doble xl 15 euros más hacia abajo pantalón de chándal de caballero con cordón en la cintura bolsillos con cremallera elementos reflectantes tallas de la s a la doble xl 12 euros más hacia abajo a la izquierda sudadera con capucha para mujer de corte largo y ancho aberturas en los laterales 12 euros tallas de la s a la doble xl en la parte central sudadera para mujer de tipo térmico cuello alto con cremallera tallas de la s a la doble xl 12 euros y pantalón de chándal también a juego en color gris igual que la sudadera anterior 10 euros este le tenemos tallas de la s a la doble xl en la página siguiente pasamos para los más jóvenes de la casa camiseta beckin 5 euros para niño tallas de la 134 a la 170 debajo para niña esta camiseta que es tipo top crop más corta 6 euros en las mismas tallas más hacia abajo a la izquierda chaqueta con capucha para niño y niña en la misma talla viene con cremallera en la parte delantera bolsillos con cremalleras tiras de velcro en las mangas 12 euros lo tenemos en varios colores a elegir a la derecha calzado deportivo para niño o niña del 33 al 39 también con elementos reflectantes 15 euros en la página siguiente vemos para los más peques a la izquierda este abrigo con capucha tenemos talla de 74 98 centímetros es un forro polar serpa tiene cremallera resistente al agua y cuesta 10 euros a la derecha tenemos para los más mayores tallas de la 134 a la 170 sudadera con capucha a 10 euros tenemos para niño y para niña tenemos distintos modelos y tamaños a elegir más hacia abajo a la izquierda pantalón de chándal para niña con cintura con cordón bolsillo de parche y estampado también de la 134 a 170 centímetros por 10 euros y por 10 euros pantalón de chándal para niño en las mismas tallas a la izquierda debajo zapatillas deportivas becky para niña con cordones y elementos reflectantes vienen en un color negro y rosa y cuestan 15 euros hay del 32 al 37 en la página siguiente para los peques chaqueta con capucha que viene impermeable cortaviento transpirable con cremallera 10 euros tallas de la 104 a la 134 a la derecha legging para niña también de la 104 a la 134 5 euros los tenemos en varios colores a la izquierda zapatillas deportivas para niño para niña 12 euros vienen con cordones elementos reflectantes y tenemos del 22 al 32 en la parte central debajo pantalones de chándal para niño con cintura con cordón bolsillos y estampado tallas de la 104 a la 134 y al final de esta página tenemos a la derecha sudadera con capucha becky para niña y para niño en varias tallas de la 104 a la 134 9 euros en la parte central camiseta becky 100% algodón para niño de 104 a 134 centímetros es de manga corta la tenemos en varios colores y a la izquierda camiseta becky para niña que tiene corte bueno pues tipo top crop y cuesta 5 euros también en las mismas tallas en la página siguiente tenemos esta chaqueta con capucha para bebé tallas de la 74 a la 98 centímetros resistente al agua se puede cerrar con cremallera junto con la chaqueta térmica que va dentro se pueden utilizar juntas o separadas podemos comprar la chaqueta con capucha por 9 euros o tenemos también por 9 euros esta capa interior que es térmica debajo tenemos este body con extensor 100% algodón a 4,50 que lo tenemos de la 62 a la 92 centímetros por 4 euros y luego en la parte central vemos este conjunto para bebé 100% algodón que incluye body de manga larga chaleco con capucha y cremallera y pantalón y tenemos tallas de 62 a 92 centímetros todo el set cuesta 12 euros también tenemos un conjunto para bebé 100% algodón de mini por 12 euros que incluye body de manga larga jersey con botones y pantalón de mini mouse tallas de 62 a 92 centímetros en la página siguiente tenemos ropa interior para los peques vemos el pack de dos braguitas desde 2,50 dependiendo de la talla y el pack de dos top también dependiendo de la talla desde 3 euros lo tenemos en varios colores a elegir luego tenemos un pack de calcetines vienen tres pares que tenemos del 25 al 30 por 2 euros o del 31 al 38 por 2,50 y además bueno pues tenemos distintos sets para elegir para niño tenemos también un pack de tres pares por 2 euros si es del 23 al 30 y 2,50 si es del número 31 al 38 a la derecha pack de dos calzoncillos desde 4,50 si tenemos talla de 92 a 128 centímetros por ese precio pero si es de la 134 a 164 centímetros cuesta el pack de 2 5 euros también tenemos varios modelos a elegir en la página siguiente tenemos un set de sellos que vienen 26 unidades por 4 euros tarjetas scratch art con bolígrafo 6 hojas y varios diseños 1,80 el set debajo aquí de dibujo de viaje con un cuaderno y tres rotuladores borrables 4 euros pegatinas 3d que vienen en varios modelos 80 céntimos cada set debajo mosaico de espuma 3d que tenemos varios modelos 2,50 a la derecha block de adhesivos 2 euros que vienen 5 hojas de pegatinas y el blog con distintos modelos a elegir y vamos a pasar a la página siguiente a productos para la casa tenemos a la izquierda esta cesta desde 5 euros la tenemos de 20 centímetros y medio por 5 euros luego de 27 centímetros por 7 euros de 35 centímetros por 10 euros y de 39 centímetros por 15 euros a la derecha hierba artificial por 9 euros que tiene un diámetro de 16 centímetros y una altura de 60 también tenemos esta manta de algodón que mide 130 por 160 centímetros por 12 euros vemos a la derecha cojín que tiene un diámetro de 40 centímetros viene con borlas y es 100% algodón 10 euros funda de cojín cuadrado de 45 por 45 también 100% algodón igual que el cojín y la manta 2,50 mesa de café con tablero de hierba de jacinto y patas de metal tiene un diámetro de 40 centímetros y una altura de 50 centímetros y cuesta 20 euros en la página siguiente tenemos de decoración para colgar estos círculos que cuesta bueno pues 9 euros tenemos distintas medidas a la izquierda una lámpara de mesa que es de cerámica con pantalla textil tiene una base de un 14 centímetros la altura total con pantalla es de 19,5 centímetros y cuesta 12 euros debajo tenemos este recipiente con tapa con pompón que vemos circular de 14 centímetros de diámetro y una altura de 11 centímetros por 5 euros vemos más abajo salvamanteles estilo bojo con borlas con un diámetro de 38 centímetros 2,50 a la derecha un cubre maceta por 3 euros de hierba de jacinto con forro de plástico tiene un diámetro desde 12,5 a 17,5 centímetros y una altura de 13 centímetros y debajo a la derecha cadena de luces en forma de bombilla tiene una longitud de 165 centímetros 7 euros por último finalizamos con esta bandeja con asas de metal que mide 33 por 33 centímetros cuesta 9 euros a la derecha vela perfumada de soja en un vaso con tapa de madera calada hay varios aromas a elegir tiene una altura de 8,5 centímetros y un diámetro de 11 y cuesta 5 euros debajo tenemos este cubre maceta que hay varios modelos tenemos uno de 20,5 centímetros de diámetro y mide de alto 19,6 centímetros este cuesta 9 euros y luego tenemos otro un poquito más grande de 26,5 centímetros de diámetro y una altura de 28 centímetros que cuesta 12 euros finalizamos con este reloj de metal estilo love con péndulo que mide 15 centímetros y medio por 31 que va a pilas y que cuesta 9 euros pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un súper beso y os veo en el siguiente vídeo chao